La ignorancia y la pobreza los tienen atrapados en una tarjetita de Sollana por 3.000 pesos. De verdad es una tragedia, es terrible. Ustedes que viven por aquí, que viven desde el lado, la mayoría trabajan por México desde acá. Busquen los buenos programas de televisión. Ahora es la responsable de la cultura de nuestro país. Y es lo que hacen con la mente de la gente. Hasta el golpe de grado. ¡Suscríbete al canal!